Gracias, Bailey. Pues sí, aquí estamos, porque lo prometido es deuda. Ayer uno de los personajes que yo interpreto, J.O. Vargas, estuvo llamando vía telefónica a Carlucho y no se pudo llevar a cabo la llamada. Entonces, como le dije anteriormente, lo prometido es deuda, hoy lo tenemos, hoy lo estamos llamando. Esto es grabado, aquí no podemos meterle mentira a ustedes. Esto es grabado, es el momento que Carlucho nos puede dedicar a nosotros, porque usted ya sabe más o menos lo que está pasando. Entonces, creo que lo tenemos en línea. Hermano mío. Aquí estoy, aquí estoy. Bueno, primero que todo quiero pedirle disculpas a todo el mundo, porque ustedes que querían darme la sorpresa y que queríamos hablar y todo lo demás, pero tengo que explicar que uno de los medicamentos que me estoy poniendo me manda a dormir demasiado temprano y cuando, fíjate que para decirle al público y seguir con lo que tú estás diciendo, es cierto, esto es grabado. No sé por qué dijiste gracias, Bailey, porque Bailey no está ahí. Sería bueno que el señor director te enfocara y que la gente viera que esto está grabado, porque Bailey no está ahí. Pero bueno, es la magia de la televisión. Tú eres un caballo de la televisión y Alexis te enseñó eso. Oye, en Cali estaba dormido, compadre, es verdad. Perdón al público, a ustedes, y estaba, ahora me duermo como un niño. Eso, extracto de calabacitas. Extracto de calabacitas te están dando. Así mismo, hermano. Pero tengo muchas ganas de estar con ustedes ahí. Los extraño mucho a todos. Extraño mucho joder por los pasillos, reírnos juntos, pasarla bien. Y sé que pronto vamos a estar juntos y que esto va a pasar. Yo lo sé y también te extrañamos, tú no eres capaz de imaginarte. Bueno, tú sabes. Y al público agradecerle, Carly, tantos mensajes a los artistas. No quiero mencionar nombres, pero cuántos mensajes de artistas que uno ni se imagina. Artistas que son amigos de mucho tiempo. Artistas que empezamos una relación, una amistad hace muy poco. Te estoy hablando, a ver, es que no te quiero mencionar nombres porque no quiero herir a ninguno. Y realmente quiero darle gracias públicamente. Al público, por tantos mensajes de compadre, tan bonitos, tan de sentimiento, tan de buena vibra. A mi teléfono también llegan muchos mensajes. Bueno, te los he comunicado y mucha gente que me llama preguntando por tu salud. Oye, y al equipo, Carly, al equipo de verdad, a todos los que están ahí, a todos. Tengo la memoria bien, pero empezando por Brian, Eli, Yondel, Cito, José, que está atrás, el Dinky, que está ahí saliendo del Dinky, paso por el Iván, y después del Iván paso por el Yoyo. A todos, les mando un abrazo al nuevo editor, que está ahí. También le mando un abrazo, como se lo mando a Omar Franco, se lo mando a Heiji, se lo mando a Yerling, se lo mando a Kino, se lo mando también a Cole, que tan genialmente ha hecho su trabajo, se lo mando a Gustavo, se lo mando también al nuevo ejecutivo, Rodney, que me dicen que ha crecido como la espuma y anda en un carro que no es de él. Y te lo mando a ti, mi hermano, no sé si me queda aquí, porque la memoria me falla. A Al Bacán, a Al Bacán también, que está preocupado. A Al Bacán le quería hacer un reconocimiento especial. Quería quedarme aparte para decirte que de todos nosotros, tú sabes que Al Bacán es un gladiador de la vida. Y es un tipo que le ha dicho que sí a ponerse bien. Y sus mensajes y su aliento, que él no lo hace público, pero me lo hace por muchos mensajes bonitos. Yo he decidido guardar esos mensajes y algún día compartirlo con todos ustedes, porque son testimonios de... Son testimonios muy bonitos. Y se lo agradezco mucho. Y además, mi hermano, ¿quieres que te diga algo lo más lindo que me ha pasado? Es que, por ejemplo, hoy estaba hablando... Bueno, bueno, por supuesto. Estaba primero saludando a los artistas para después saludar a los delincuentes. Y a Taladro, a Taladro. Sí, bueno, iba a ir a Jondí por luego. Pero hoy, bueno, voy a pasar por la banda. Le mando un beso a Irving, que me escribió, no sé si le llegó mi respuesta, también se lo mando a Ronte, que me escribió, Lazarito, que ha estado tan al pendiente. Y, por supuesto, Reynie, compadre, que tú sabes, es una de las cosas que más extraño, eso, y su inquietud. Y, por supuesto, a Indira, que también le mando un abrazo. Claro, a Braulio, que no le importa la vida de nadie, ni le importa la salud de nadie, no me ha llamado, hay que decirlo públicamente, como tú dices, aquí no se dice mentira. No tiene remedio. No me ha llamado, no me ha escrito. Y ya sé que he estado indagando en otro show, por si algo me pasara y fuera definitivo, el irse con otro presentador. Pero le dijeron, ¿qué tal? Y no lo aceptaron. Carly, tengo muchas ganas de regresar, de verdad. Tengo ganas ya de poderme mover a mi aire y creo que va a ser para la semana que viene. Tengo una última, si no es para finales de la que viene, es para principios de la otra. Ok, te estás cuidando, estás haciendo reposo. Sí, estoy haciendo reposo y además estoy siguiendo el plan a pie de la letra. De todo, porque en definitiva es lo que toca. Es lo que toca. Yo creo que ahora lo más importante es ponerse bien para estar juntos y para echar para adelante este sueño. Que te digo la verdad, queda bien claro para todo el mundo que yo soy parte de un equipo. Yo no soy absoluto. Es decir, deberíamos hacer el show de todos en vez del show de Carlucho porque es el show que todos hacen y todos defienden. Y ha funcionado como una maquinaria de reloj suizo, como les dije. Eso es lo que nos permite seguir echando adelante. Ahí están todos los clientes, ahí están todos los anunciantes, están todos los actores. La gente sigue viniendo, la plataforma sigue creciendo. Entonces, nada, ese es el sueño colectivo que una vez tuvimos. Mira, ahí está. Aquí estamos, aquí estamos tus marineros, capitán. Así que lo que tienes que es ponerte bien y tu público que es lo más importante que a ellos nos debemos y te debes tú hace muchos años. Oye, los quiero mucho. Ya, no me pongas a sentir que ahora se lo abre loco. Oye, los quiero mucho y ojalá que nos veamos muy pronto y muchas gracias a la gente una vez más y gracias por el apoyo, coño, que es tan importante. Y besos para Lili que te estás cuidando bien. Sí, Lili, Lili ha tenido que aguantar un más carácter de carajo para que te voy a ñañar. Bueno, después nos lo repartimos. Y me lo ha aguantado. Después nos lo repartimos aquí. Te quiero mucho, hermano. Ponte bien, como me decías tú. Ponte bien rápido que te necesito. Oye, le mandas un beso a la productora de Alfredito Rodríguez, la señora Ivete. Está bien. Está bien. Los quiero. Los quiero mucho. A Lola, coño, que no se me olvide Lola. Un beso a Lola. También, Lola. Creo que dije todo el mundo, ¿no? Sí, sí. Bueno, ojalá que no se ponga bravo nadie conmigo. Un beso.